Este amor Quiero repetir Y comprendo también la razón Mirando tus ojos Pero el tiempo pasado contigo No lo puedo olvidar Mi hombre tú serás Mi vida yo te regalaré Yo quiero tu sabor Regálame esta noche contigo Mi sueño y mi pasión Tú eres la felicidad Quiero adorarte y tenerte a mi lado Tú serás lo que me gusta y más Para siempre mi locura y pasión Si te llevo conmigo Yo no quiero olvidar tus palabras Que me hablan de amor Recuerda tu dulce mirada Yo no puedo volar Y yo quiero compartir este amor Para toda la vida Mi hombre tú serás Mi vida yo te regalaré Mi vida yo te regalaré Yo quiero tu sabor Regálame esta noche contigo Mi sueño y mi pasión Tú eres la felicidad Quiero adorarte y tenerte a mi lado Tú serás lo que me gusta y más También si tú te vas Mi corazón no parará Mi corazón no parará Mi sentimiento para ti es lo mismo Tú serás mi verdadero amor Mi sentimiento para ti es lo mismo Tú serás mi verdadero amor